Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Juga. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un molinillo de viento con un folio como este que veis aquí. Aparte del folio, también utilizaremos dos trozos de corcho, uno más ancho y otro más finito. También utilizaremos un alfiler como este que tengo aquí pinchado, una pajita y unas tijeras. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es doblar esta esquina del folio hacia abajo. Y ahora, con las tijeras, vamos a reportar esta parte de sobra por aquí. Ahora, el trozo del folio que nos sobra es un papel cuadrado, que es lo que nos hacía falta. Y tenemos una diagonal marcada. Ahora lo que vamos a hacer es marcar la otra diagonal doblando esta esquina hacia abajo también. Ahora que tenemos las dos diagonales marcadas, tenemos que cortar por cada esquina más o menos hasta aquí. Ahora que ya tenemos los cortes hechos, deberemos ir doblando una esquina así, una no, la siguiente, hacia el centro. De esta forma que veis. Para que nos resulte más fácil, he clavado el alfiler en el corcho y las vamos a ir pinchando aquí, con mucho cuidado de no hacernos daño. Ya tenemos casi nuestro molinillo listo, como podéis ver. Ahora nos falta pinchar el alfiler en el centro, para que pase hacia otro lado. Así. Ahora, tenemos que pinchar la pajita en el alfiler. Y por último, ponemos el trozo de corcho más ancho para que no se suelte el alfiler de la pajita. Pues ya lo tenemos listo, amiguitos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo día en el Rincón de Jugar. ¡Hasta pronto, amiguitos!